Música Si te vas a marchar, escúchame, si me vas a alejar, ayúdame Música Si yo me equivoqué en amarte así, hoy te pido perdón, que seas feliz Si tan solo con sueños lo que hemos vivido, tan solo una aventura a la que hemos pasado Yo lleno vacío en mis sentimientos, yo sufro por ti Si tan solo con sueños lo que hemos vivido, tan solo una aventura a la que hemos pasado Yo lleno vacío en mis sentimientos, yo sufro por ti Música Y de nueva cuenta, para ti Música Si yo me equivoqué en amarte así Hoy te pido perdón, que seas feliz Si tan solo con sueños lo que hemos vivido, tan solo una aventura a la que hemos pasado Yo lleno vacío en mis sentimientos, yo sufro por ti Si tan solo con sueños lo que hemos vivido, tan solo una aventura a la que hemos pasado Yo lleno vacío en mis sentimientos, yo sufro por ti Revilla Records, la marca de los éxitos Feo por ti La marca de los éxitos Y Tu Gracias.